¡Suscríbete al canal! ¿Se defiende la acción nacional? Esto es de los vecinos, de los residentes, y lamento que existan legisladoras y legisladoras que vengan aquí a representar los intereses del secretario, y no de quien deben representar los intereses de la ciudadanía. Hay una pregunta que sí me quedó en el quintero en la intervención anterior, respecto a los propios certificados que se emite la Secretaría con criterios distintos, con tan solo unos medios de diferencia. Yo no sé si son criterios técnicos o según el SAPO SAPEDRADA, yo creo que valdría la pena nos clarificar si hay algún procedimiento específico para la asignación de estos criterios y la emisión de los tipos certificados. También agradecería, si pudiera decirnos, si existe o no, con esa claridad, y van a ser preguntas muy concretas para la asignación, si existe o no alguno de esos celos regulados en la Ciudad de México, ¿y cuáles son estos? También quiero decir que podrá hacer uso, si me lo permite el presidente, del recurso que tendría de responder por escrito si no tuviese la información en esta mano, o la capacidad de tener tarjetas de su equipo y su gabinete no le da parte. También agradecería si pudiera darnos una fecha precisa, insisto, para la terminación de la obra sobre el presidente Mazarit, el presupuesto y el costo real. ¿Podría darnos también su opinión sobre los casos de Mucet y de Príncipe y de Secretaría? ¿Está dispuesto a iniciar los cursos de la actividad correspondientes? ¿Podría decirnos cuándo quedarán concluidos los planes parciales de desarrollo en las delegaciones? ¿Están pendientes? ¿Cuándo terminará de establecer un modelo de desarrollo urbano al cual, o más bien el propio modelo de desarrollo urbano al cual se refiere en su propia exposición? ¿Podría decirnos cuál es la participación, ya sea presupuestal o de cualquier tipo, y de qué monto se trata de su propia secretaría sobre el parque del mexicanito? ¿Quiénes, señor presidente, podría seguir cuestionando si, sin embargo, habría que cuestionar mucho el trato, en su apertura recibir propuestas de mejora, críticas, referencias, observaciones, para que no se equivoque o bien simplemente una interlocución de alturas sin engaños, sin ventajas de por medio? Y no solamente hago referencia al que usted ha recibido personalmente. Esto, como bien dice el diputado, el diputado no es relevante. Lo relevante es el impacto que reciben todos los ciudadanos, no solo de usted sino de su propia secretaría. Esto habla bastante mal de usted. Y también, quisiera decirles, que por un momento habría que hacer un alto en el camino de hacer un balance y valorar el recomponer, o tomar la espiral y el conflicto que tiene. Aquí encontrará, honestamente, un grupo parlamentario, no es la acción nacional dispuesta a defender por lo cual pues la ley y a sus vecinos, como ya se lo dice. Y la decisión es precisamente. Nuevamente le invito a usted a hacer política. Y al discutir entre la Asamblea Legislativa Federal y los distintos grupos parlamentarios, la expresión es el futuro de desarrollo urbano de nuestra ciudad, que no es cosa menos. Les reitero que nuestra visión de ciudad parte de las personas y sus comunidades para que nos diga que no es un debate contra el desarrollo sino el favor de quienes aquí y en primera instancia generado a partir de condiciones para quienes en el modelo planteado puede coincidir en estas condiciones de desarrollo. Le invito nuevamente a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a que haga una reflexión y también quisiera decirle a respecto a su respuesta en usted pues justamente yo en este momento aquí tengo una reflexión de la Procuraduría Ambiental que dice que todos los contrarios se requieren. ¿No? Y entonces volvemos a lo mismo y ese mismo enfrentamiento que hacía yo en la primera exposición. Solamente usted tiene la verdad. Ni la Secretaría de Gobierno ni la Consejería Jurídica ni la Procuraduría Ambiental ni el ordenamiento territorial tienen la razón. Solamente usted y su equipo técnico que como dice usted va a ver. Si confiera que estos procesos de revisión de cuentas y las intervenciones que pueda tener cualquier exquisición de una conferencia son demasiado ríos pues entonces el servicio público no es para hacer sino para que también nos diga y hay exquisición. Pero bueno, a fin de cuentas yo le diría que quiero dejar claro que vamos a ir levantando la voz cada vez que consideremos que no sea procedente, que no sea legal. Y si usted determina qué es el tipo de relación que desea poner con la información general no hay un gran problema. Yo resolvería la petición de esta presidencia para que se le haga la delegada y la vacuna 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 y la vacuna